Por indicaciones del gobernador, a través del fiscal, pretendían alargarme el procedimiento para que pudiera yo llegar al Cerezo y me tomara una foto como la que él tiene, porque él sí es un delincuente. Yo podría estar, pude haber estado en ese momento porrijoso y me pudieron llevar a la fiscalía porrijoso y pude haber terminado en el Cerezo porrijoso porque no se me iba a afincar ningún otro delito porque no había pruebas para hacerlo. Ninguno tenía o tenía que proceder para que yo estuviera con prisión preventiva oficiosa. Yo pude estar porrijoso, pero el gobernador, a diferencia de mí, él ha estado porratero y yo y él no somos iguales. Yo podría estar, insisto, porrijoso, pero el Estado ya ha pisado estas instancias por ladrón, porratero y porque se le han demostrado sus actos de corrupción. Después de una jornada laboral, decido acudir a la Correa de Toros con mi novia, con un par de amigos, un amigo o una amiga. Vamos a la Correa de Toros. Posterior a ello, ya no alcancé a ver yo el último toro. La verdad es que me salí antes, acudí como cualquier otro feriante a echarme unas cervecitas en compañía de amigos. Esto te estoy hablando de que fue aproximadamente a las nueve y media cuando decido retirarme ya de la feria. Ya me sentía cansado, he tenido jornadas laborales muy arduas y decido retirarme ya de la feria en compañía de mi novia. Cuando vamos ya prácticamente a llegar a la rampa de donde dejé mi estacionada del camioneta, yo no iba a manejar obviamente, mi novia no tomó una sola bebida alcohólica porque a ella le tocaba manejar, un sujeto la manosea. Un sujeto que respondió que era marino de la Ciudad de México la toquetea. Entonces, pues yo creo que cualquiera de nosotros, en calidad de novios, hermanos, esposos, hijos, sobrinos, en calidad de hombre, lo primero que hace es defender a la mujer. En este caso, pues nos hicimos de palabras, el sujeto me avientó una cerveza a la cara y comenzamos una riña que no duró más de dos minutos cuando interviene la policía municipal. Nos llevaron a base de volcán. Ahí los policías abusaron totalmente de su fuerza policiaca, una violencia desmedida en la que no solamente me empezaron a golpear entre todos, sino a insultarme, a decirme de cosas y hacerme muchas cosas. Me patearon en el suelo, me golpearon, como tú puedes ver, ya lo certificó el médico legista, me golpean. Y bueno, llega el secretario de Ciudad Pública, Martínez Romo, y me liberan en ese momento, me quitan las esposas porque me iban a trasladar a un área especial. Entonces, un policía y nos hacemos nuevamente de pleito y nos volvemos a enfrascar en una riña. En ese momento todo lo presencia el secretario de Ciudad Pública y él da la indicación de que se me vuelva a detener y de que se me lleve. Me vuelven a tirar al piso, me vuelven a patear, me vuelven a insultar y me pasan a un área, ahí mismo en Base Volcán, que yo supongo que es un área especial para torturados o algo así. Y es cuando ellos le dan acceso a los escoltas del gobernador que ya están plenamente identificados. Que a estas personas que no estaban identificadas, no portaban uniforme, únicamente el distintivo, que es una ropa beige que llevaba pantalones y botas de uso militar, les permiten el acceso para que comenzaran a golpearme. Entonces, ellos comienzan a golpearme en la parte trasera, me sientan en una silla a solas, me golpean, me bolsean, me agreden, me insultan, me amenazan, me dijeron que me iban a desaparecer, que me iba a llevar en el número de palabras antisonantes. Y a raíz de eso, bueno, pues es todo lo que he narrado, ¿no? De cuando acá defender a una mujer en un estado feminicida, en el segundo estado feminicida, de cuando acá defender a una mujer se convierte en violencia y se manipulan las declaraciones. Porque a un policía joven de aproximadamente 23 años que no tuvo que ver nada con el conacto de bronca, lo hicieron firmar y declarar en mi contra. Y él desistió de la denuncia, también el marino desistió, al saber que él había regado, se decidió ir de inmediatamente a la Ciudad de México, para no tener ningún ratificar la denuncia ni exponerse a un tema, porque ellos los pueden también, según sus leyes internas, sus órganos internos de control, puede serse sujeto de sanción. Entonces, él decide retirarse de la Ciudad de México y bueno, pues esto fue una encomienda de parte del gobernador del estado. A ver, dos temas. ¿Quiénes eran estas cuatro personas? Sus escoltas particulares del gobernador. Están plenamente identificados, también hubo personas afuera que estuvieron en todo momento al pendiente de mi integridad física, identificaron plenamente, tenemos la evidencia de la mente de que fueron los escoltas del gobernador Martín Orozco, que lo estuvieron acompañando no solamente a la comida, a la corrida de toros, sino que estuvieron acompañándolo en todo momento durante su recorrido en la feria. Vamos a proceder con los derechos humanos. En la fiscalía yo reservé mi derecho a declarar, hoy por obvias razones, porque eran tres declaraciones y aunque yo argumentara una mentira 50 veces dicha se convierte en una realidad. Entonces yo me reservé por indicaciones de mis propios abogados. Naturalmente yo ya acudí a que me certifiquen las lesiones en otro hospital que no fuera el de la fiscalía. Debo de señalar que en la fiscalía en todo momento se me trató, se me dio un trato digno, los comandantes y el personal de la fiscalía en todo momento tuvieron un trato digno con mi persona, pero en la fiscalía fueron los que filtraron las fotos en donde se empezó a publicitar mi imagen, que aparte están violentando. ¿Es un delito también? Sí, por supuesto, violentaron mi derecho a la presunción de inocencia. Entonces voy a proceder también de manera legal en contra de todos los medios de comunicación que violentaron ese derecho, porque no me realizaron ni siquiera una prueba de alcoholemia para que dijeran que fuera borracho. En todo momento no se me hizo ninguna otra prueba para que fuera garantía de que estaba así. Entonces voy a proceder en los derechos interamericanos, de los derechos humanos y en derechos humanos a nivel local. No, bueno, yo en ningún momento le falté al respeto al secretario. De hecho yo le pedía de favor que me soltaran. O sea, le gritaba yo auxilio al secretario de Ciudad Pública porque me tenían sometido en el suelo. Me hicieron la llave que le arrebató la vida a un afroamericano en Estados Unidos y bueno, aquí está la marca. Me someten de este lado, me ponen la rodilla en el cuello y me empiezan a asfixiar en el suelo. Y yo le pedía que interviniera, al cual no intervino ni hizo nada. Pues yo les hablaba de que estaban violentando mis derechos humanos porque independientemente de que fuera porrijoso o por cualquier tema, no tenían por que haber violentado mis derechos. Entonces hubo un abuso, un exceso de autoridad. Es mentira que haya yo lastimado al secretario. Sí me friccioné con algunos policías porque también debo de reconocerlo. En el momento que estuve en la fiscalía llegaron, sin mentirte, 100 personas que iban precisamente también golpeados por la policía municipal y que eran trasladados por la policía municipal a la fiscalía. Entonces, a final del día, el tiempo me dio la razón porque ellos declinaron de su... se desistieron de la presunta denuncia que interponían en mi contra porque no había los elementos suficientes. No, para nada. El señor me conoce, lo conozco. Creo que nos conocemos de hace muchos años. Yo siempre he sido un opositor y siempre lo voy a señalar. Ha saqueado al Estado a más no poder. Nos ha dejado en la ruina económica, en la ruina de salud, en muchos ámbitos ha dejado al Estado por los suelos. Entonces, yo lo digo y lo digo sin miedo. Aquí estoy. No tengo escoltas, camino por las calles con naturalidad, voy a seguir mis actividades. No le tengo miedo ni a él, ni a sus sirvientes, ni a sus esclavos. Aquí estoy para darles la cara y lo volvería a hacer. Insisto, esto fue por un tema de defensa a una mujer. Yo volvería a defender, no solamente a mi novia, sino a cualquier mujer que yo vea en una situación que está peligrando su vida. E insisto, más en un Estado feminicida como Aguascalientes, lo volvería a hacer por cualquier tipo de mujer que ponga en riesgo su integridad física. La foto en la que salgo riendo, estábamos contando chistes de Pepito y me reí y me tomaron la foto ahí en la Fiscalía. Fue cuando me trasladaron de Base Volcán a la Fiscalía, cuando me hicieron el registro de huellas, que mi abogado no autorizó que se filtrara ningún tipo de información y está integrado en la carpeta de investigación, que no autorizábamos el uso de las fotos, ni de los documentos biométricos, ni mucho menos, y filtraron la información. Es evidente que eso fue por autorización de alguien de arriba, en este caso el fiscal, para que me exhibieran, como en su momento exhibieron algunos otros actores políticos. E insisto, ellos estaban viendo la forma de cómo fraguarme un delito para que yo pudiera pisar el cerezo, pero pues se la pelaron. Sí, no pudieron hacerlo, hubo mucha gente que estuvo al pendiente y no lograron su objetivo, que era lo que querían era retenerme más tiempo. Se dio la indicación para que se me retuviera las 48 horas que la ley permite, para que el Ministerio Público pueda determinar si era o no sujeto a un proceso. Insisto, no iba a ser sujeto a un proceso porque ni siquiera ameritaba prisión preventiva oficiosa. Entonces, ellos lo que querían era retenerme lo más que podía para hacerme desquitar su ira que tiene en el corazón el gobernador del Estado.